Bueno y en esta mañana, en esta mañana, luego de que los temas de inseguridad continúan en el estado de Michoacán, de que los criminales siguen haciendo de la suya, luego de que los criminales siguen dando muestra de músculo, de que los criminales siguen secuestrando, de que los criminales siguen desapareciendo, de que los criminales siguen tomando el control en los diferentes lugares y rincones del estado de Michoacán, lamentablemente la situación sigue crítica en la costa michoacana, allá en este municipio de Aquila, donde el coronavirus no les afecta para nada, donde los criminales no les importa si hay o no coronavirus y ellos siguen haciendo de las suyas. Y para hablar precisamente de este tema de inseguridad en la costa michoacana, allá en Aquila, en Aquila, Michoacán, me da gusto, me da gusto saludar al profesor Antíoco Calvillo García, habitante de la costa michoacana. ¿Cómo está, por favor? Muy buenos días. Buenos días, mi Pepe. Un gusto saludarlo ante su querido auditorio. Este, pues, la desaparición sigue. Tengo, este, más de tres meses y me he acercado a la Fiscalía General del Estado. Más de tres meses buscando a su padre, tocando puertas en los diferentes lugares para tratar de localizar y que se haga justicia y localicen a su padre. Así mero, así mero es. Tengo más de tres meses que me acerqué a la Fiscalía. A quien está a cargo, Adrián López Solís, el maestro, quien ha hecho omisión al caso nuestro de la desaparición de mi padre, que de nombre Isauro Calvillo Alba, desaparecido, levantado de su domicilio, de su propio domicilio, por gente que vestía de una vestimenta de marina. Y hasta hoy en día no hemos visto un avance productivo para nosotros en la familia. Con resultados. Con resultados no hay ninguno. A ver, nada más recuérdenos la edad de su padre. Mi padre tiene 90 años. Una persona de la tercera edad. Una persona de la tercera edad. Que yo he visto, este, desgraciadamente, el gobierno, la fiscalía correspondiente, así sea, hablemos de antisecuestros, hablemos de desaparición forzada, pero no hay avance. Yo quiero recalcarle al señor fiscal, Adrián López Solís, cuál será su función en ese estado. Cuál será su función de poner orden aquí en el gobierno del estado, porque él es parte del gobierno y tiene una responsabilidad de hacer justicia ante este estado de Michoacán. Quiero decir, ¿por qué? Manejan ellos usos y costumbres. Nosotros, en la comunidad de Pómaro, los usos y costumbres no es para levantar gente, no es para matar gente, no es para darle una persona, este, una recomendación o una certedad de que un criminal cuide la comunidad. No, señor. Yo creo que hablemos una cosa. Esto se refiere por el tema que Valga impera allá en aquella región donde un grupo de criminales que encabeza el famoso toro, el, este, ahí, el teto y el marino, estos tres presuntos criminales que operan en esa región. Realmente me, este, me refiero en ello. Me refiero en ello porque ni saben qué es lo que son usos y costumbres. La verdad, la verdad, honestamente. Porque ellos están con las armas en la mano, ellos están, son los que tienen el trasiego de droga, tienen el poder, tienen todo y por eso se trasladan hasta la comunidad de Pómaro. ¿Tienen el control de la droga? Tienen el control, tienen el control, el poder de la plaza, que se llama. Y quiero decir, a ver, en ello, en ello, la gente de los pulidos y la gente de los huertas alvarados, quienes tienen, quienes tienen, quienes son los que tienen, los que ellos dicen, nosotros tenemos un AK-47, en este momento la mujer está reportada como desaparecida. Estos actos se registraron aproximadamente a las 10 horas del sábado, luego de que Verdía se peda, denunciarán públicamente a un grupo criminal que opera en la costa, sierra de Michoacán y Colima. Ellos dicen que ustedes tienen las armas. No, no, tienen ustedes. Ellos tienen, ellos tienen, ellos tienen, ellos tienen armas, arrastradas como AK-47, R-10, que dicen, están, las tienen registradas por el gobierno federal. Así es. El grupo criminal anunció por la noche del sábado, la casa de la madre de los líderes de autodefensa de la señora Marta Ardita Sánchez Ábalos, en la comunidad de Santa María Obstula, municipio de Aquila, el domicilio, en el que la mujer tiene un negocio de comida, fue saqueado y robado, mientras que la madre de Semií Verdía está reportada como desaparecida, presuntamente secuestrada. Dicho grupo criminal que le vea el toro, es conocido por tener a varias personas curadas de la libertad de los municipios de Aquila, Semií Verdía, destrozando y saqueando su casa y negocio de comida. Yo quiero decirle al señor Piscán y al señor gobernador, estos hechos se registraron aproximadamente a las 22 de sábado, luego de que Verdía Cepeda denunciara públicamente a un criminal que opera en la costa, sierra de Michoacán y Colima, liderado por Germán Sánchez el Toro, alias Cepeda, alias Quinteto, y Gustavo Cuevas se visten como autoridades. Y sus patrullas oficiales, algunas que traen, serán de Cualcomán, serán, pero son patrullas oficiales. Claramente la gente lo ve. Operan en patrullas oficiales. También operan, operan. Traen vehículos civiles. Civiles y traen vehículos oficiales. Oficiales. Quiero decir, caso omiso que ha hecho el gobierno del estado, la fiscalía del estado de Michoacán. A los asuntos que nosotros hemos estado continuamente tocando puertas y que se nos haga justicia. Y que se nos haga justicia porque no queremos que otra familia carezca y perezca lo que nosotros estamos pasando. Yo le digo al señor fiscal, Adrián López Solís, maestro. La verdad, una falacia en su gobierno. Lo quiero decir así y lo digo así porque se ve, se nota. En la región Costa Sierra Náhuatl de Michoacán y más en la comunidad indígena de Pómaro, no ha habido un gobierno que vaya a hacer el trabajo que le corresponda. La verdad, la verdad. Hablo de, del gobierno federal. La Marina, coludida con los este, con los delincuentes. De Pichilinguillo exclusivamente, lo digo. Porque murió la señora. Pero nosotros. 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 Nosotros que tenemos que ver en una muerte de una persona civil que muere. Para eso está el gobierno. Para eso está, este, quien debe de hacer justicia. Los pulidos matan a los cisneros. ¿Qué hizo la Marina? No escuchó, no vio, no nada. Ah, pero sí. Van y los acompañan y dan el recorrido hasta Guagua. Ellos, los pulidos encapuchados, la Marina. Ellos encapuchados y con la compañía de la Marina, con los elementos de la Marina. La Marina. ¿Esto cuándo fue? Eso hace desde, después del, estamos hablando de un mes atrás. Si estamos hablando como de, en febrero, en enero, febrero. En enero, en enero, más o menos, por ahí. Yo tuve que, este, este, que ver todo, todo el sistema, todo el asunto, cómo pasó. Y levantaron un muchacho de Guagua, Ignacio Cervantes. ¿Quién lo levantó? La Marina, juntos con la, este, con los pulidos. Y allí, ¿por qué no hay justicia? La Marina se presta. Y quiero decir que se presta hasta de sus trajes. ¿Por qué? Porque cuando levantaron a mi padre, ellos iban vestidos de Marina. O sea, ¿usted cree que la Marina le proporciona uniformes, en este caso, a estos criminales? Le proporciona uniformes. O a estos presuntos criminales. Le proporciona protección a la Marina. Y quiero decirle al señor secretario de la Defensa Nacional, que en verdad, fije estos casos, y más para la base de Tupitina. En este caso es secretario de Marina, porque son diferentes, ¿eh? Ah, correcto. El secretario de la Defensa Nacional es para el Ejército, y el secretario de Marina ya tiene mando en la Marina. Correcto. Y le reitero desde aquí, de este medio, que la verdad ponga asuntos, tome cartas en el asunto, que la verdad, y más la base de Tupitina. Es la que está más coludido con los encapuchados que están en Pichilinguillo. Son los que radican hasta Chayacala. Con la fuerza y con el sustento de aquel tal Germán Ramírez Sánchez, alias El Toro, Héctor Navarrete Cepeda, alias El Teto, son los que han estado en esta parte. Pero el gobierno, yo quiero decir que el gobierno tiene muchos compromisos con la delincuencia organizada. La delincuencia organizada está más todavía que el gobierno. Y quiero decir que si va la Guardia Nacional, dice, nosotros no nos podemos meter allí, porque son grupos que tienen, que están por usos y costumbres. No, señor. En Pómaro no queremos y no se llevó a cabo ningún grupo armado que exista y que esté dando resguardo a la comunidad. Porque un criminal no puede proteger a la ciudadanía. Un criminal es criminal. Y lo hablo directamente de ellos, porque mi padre lo tienen secuestrado, mi padre lo tienen desaparecido. O sea, ustedes de su comunidad no están de acuerdo y no apoyan en lo absoluto a este grupo criminal. Completamente, completamente. Ese es el motivo por el cual los quieren correr, los quieren sacar de ahí. Este es el motivo. Los quieren sacar de su comunidad. De la comunidad. Y que se atenga, y lo hago responsable al fiscal general y al gobierno federal, lo que pase de aquí en adelante. Pero que se dejen de estar protegiendo la marina de la base de Tupitina, que se deje de estar protegiendo a los criminales. Porque no han respetado el perímetro comunal cuando se habla de usos y costumbres. Los usos y costumbres, si quieren yo se los digo, en un momento la marina cuando se ofrezca, le digo lo que son los usos y costumbres en la comunidad indígena de Pómaro. Y yo sí se lo reitero al comandante de Tupitina, que ojalá que un día nos juntemos por ahí y nos encontremos para decirle cuáles son los usos y costumbres de la comunidad indígena de Pómaro. Y no, los usos y costumbres no es de estar desapareciendo comuneros de la comunidad indígena de Pómaro. Matando, como mataron a mi hermano. Porque los pulidos, juntos con los huertas alvarados y junto con la gente del toro, ellos fueron los que levantaron a mi hermano y lo torturaron y lo tiraron en arenas blancas. Claramente lo he notado. Y la marina, ¿por qué no hizo de ver las cosas? ¿Por qué no promedia? Si es que de veras quiere estar protegiendo a una familia. La marina, el gobierno debe de ser imparcial para la ciudadanía. No debe de declinar con ninguno. Justicia se necesita, justicia queremos. Don Antíoco, recuérdenos, ¿cuánto tiempo lleva secuestrado su padre? Desde el día 17 de diciembre, desde el día 17 de diciembre hasta hoy día, caso omiso hizo la Fiscalía General del Estado. Imagínese, querido auditorio, desde diciembre desaparecido su padre de 90 años de edad. Ya llegó la desesperación de Don Antíoco. Lo entiendo. Lo entiendo de verdad. Porque ha tocado puertas por todos lados y que lo que menciona igual es de preocupar el que la marina, que elementos de la marina se encuentren involucrados con presuntos criminales que operan allá en la quila. Pero le quiero preguntar además a Don Antíoco. Por allí hemos visto y sabemos, tenemos información, algunas fotografías, pero yo quiero confirmar esto. Con Don Antíoco que es habitante de aquella región. Don Antíoco, ¿se comenta o qué sabe usted de que el diputado federal Paco Huacuz pues luego se reúne y anda para allá y para acá, para un lado y con otro, o para otro, con este grupo criminal? Con o presunto grupo criminal, con el toro, con el teto y con el marino. ¿Usted tiene información al respecto? Sí tengo información al respecto a este diputado Huacuz. Cada vez que llega a la costa, lo protegen tres, cuatro camionetas trayéndole, comiendo los mariscos más mejores. Camionetas de. Camionetas civiles que tiene el toro. Gente armada del toro. Gente armada del toro. Del toro. Del toro. Eso sí lo tengo, no traigo las fotos, pero por ahí está el material. Eso sí lo tengo bien preciso porque no necesitamos, yo creo que una foto, sino que la gente luego dice, la gente lo ve, la gente lo nota. Ahí va el diputado fulano protegido por el toro. Ustedes lo ven allí en las comunidades. Sí, claro que sí. Entonces sí es cierto. Mi lema es que los ojos del pueblo no mienten. ¿Para qué queremos más? Los ojos del pueblo ve. Los ojos del pueblo se queja de lo que mira. Y sí es cierto, sí tengo este, esa, esa, ese comentario de que el tal diputado, no sé si es federal o estatal. Es federal. Ah, este. Cuando llega a la región, costa Sierra Náhuatl de Michoacán, hablemos en la ticla, hablemos en Boca de Apisa, hablemos en las partes más atractivas de las playas del, del estado de Michoacán, de esta parte, de esta región. Solamente el toro lo acompaña, solamente el toro, este, lo protege con su convoy de camionetas. Entonces, la gente lo ve. Al parecer ellos dicen cubrir el sol con un solo dedo. No se puede, no se puede. Ni lo que hace la Marina, ni lo que hace un, este, una persona del Senado de la República, ni lo que hace una, este, una gente. Cuando la persona se porta bien, rápido se ve y se nota. Cuando la persona se porta mal, más rápido se, se nota. Este es el asunto de lo que ha estado y, y son, y es el que ha estado a, atrayendo ante el gobierno federal. Por tal motivo yo quiero decir que la justicia no se da en la región costa Sierra Ranagua de Michoacán. Y sí lo digo, la verdad. Están por la ciudadanía ante el Senado, pero que velen por la ciudadanía, que no velen por los criminales. Que velen por la niñez, que velen por los ancianos, que velen por, por todo lo que los llevó al cargo que tienen, pero que no se involucren con los criminales. Yo no puedo decir que el toro no es criminal, el toro ha sido criminal. Ha tenido desapariciones en su propia comunidad, ha tenido este, 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 ha tentado con, con la comunalidad lo más que puede. Los tiene sometidos. No puede haber quien se le revele. No puede haber quien diga lo contrario de él, lo que es. Pero la verdad, en verdad, así es. Y, y prosigo. Bueno, es preocupante lo que está comentando, este, don Antíoco, de que un diputado, un diputado federal, precisamente, pues, en este caso del grupo parlamentario de Morena, que, del PT, perdón, del grupo parlamentario del PT, del Partido del Trabajo, pues, involucrado por allí con grupos, presuntos grupos criminales que se encuentran armados, que allá operan en esta región de, la costa de Michoacán, eh, y que escoltan, le dan seguridad a el diputado cuando éste va allá, a esta zona de Michoacán. La verdad preocupa, la verdad preocupa, porque la ciudadanía quería un cambio y espera un cambio verdadero ante este gobierno federal, ante este gobierno y más del Partido del Trabajo, de que el diputado se preste. No va a hacer reuniones con la región, sino que va a hacer reuniones con estos grupos. ¿Por qué? Porque tiene la protección ahí. Porque los compromisos están ahí. O sea, no se reúne con el pueblo, se reúne con este grupo. Se reúne con este grupo. De criminales. De criminales. De criminales. Así es. Así mérito es, y la verdad, este, la gente lamenta la situación del, del tal Huacuz. Pacu Huacuz, me parece. Ni su nombre lo, este, me lo he aprendido, porque sabes que la verdad, cuando una gente no se presta para dar, este, continuidad a la ciudadanía, al bienestar de la ciudadanía, uno ni su nombre se los graba. Esos son los casos del gobierno federal o de una persona que trabaja ante el Senado de la República. Y quiero. Ante el, no, en la, en el Congreso. En el Congreso. En el Congreso. En el Congreso. En la Cámara de Diputados. Así, así mérito es. Y quiero continuar. Y ya basta, Marina. Ya basta. No protejas a criminales. Ya basta, base de tu pitina. Respétenos. La parte territorial de nuestra comunidad. Y no, si no sabe, para un día decirle de dónde a dónde tiene que respetar nosotros como comunidad indígena de Pómaro. La verdad, es lamentable que la Marina esté coludido con los criminales. Y ojalá, este, que esto se dé alcance al asunto de que el gobierno federal preste las atenciones a lo que está pasando dentro de la región Costa Sierra Nahuas de Michoacán y más que nada dentro de la comunidad indígena de Pómaro. Porque ni ellos saben de dónde, en dónde están el territorio comunal de Pómaro. Aparte de que la comunidad indígena de Pómaro es la máxima de todas las comunidades de la Costa Sierra Nahuas de Michoacán, necesitamos respeto y necesitamos justicia para estos casos que hemos estado, este, pasando con el gobierno, con la omisión que hace el gobierno en el Estado y con la integridad que lleva la Armada de México estatal. Y hablo directamente, vuelvo a repetir, hablo directamente de la base de tu pitina. ¿Por qué no sacaron los casos que pasaron hace 8, el día 12 de marzo? ¿Por qué no tienen que andar? Ellos cuando levantan un agente de allí, que no sean los pulidos, dicen, no tenemos órdenes nosotros para salir. Pero ¿por qué cuando los pulidos les surgió una cosa, les dieron protección, los llevaron a sus casas, los trajeron y ellos, cuando los pulidos mataron a los cisneros, ¿por qué la marina no levantó la mano? Muerto mi hermano, fue un hermano mío a la base de Maruata, a decirles, esto ha pasado, han levantado a mi hermano en esa noche, para amanecer hoy. ¿Cuántas veces han agredido a su familia? ¿Cuántas veces han sido víctimas de agresiones de estos grupos o de este grupo de criminales allí en la región? Desde el 2019, el 15 de enero, tuve la primera agresión que levantaron a mi hermano y a mi muchacho y a mi hijo y los trajeron a Cualcomán. Allí en una casa de seguridad que tiene la delincuencia organizada, allí fueron rescatados por la Fiscalía de Antisecuestros. Gracias, y le di gracias, tanto la Fiscalía y tanto el gobernador, que hizo su deber. Pero de ahí para acá, el 18 de noviembre del 2019, levantan a mi hermano, lo desaparecen, lo llevan y lo torturan, lo queman, este, y le desfiguran la cara, lo rapaguean, lo tiran en Arenas Blancas. El 17 de diciembre. ¿Arenas Blancas es una comunidad? Sí, Arenas Blancas es una comunidad. Es una localidad donde ellos radicaban, donde ellos han estado, y la verdad, lamentablemente, este, no hay gobierno. ¿Donde ellos han estado quiénes? Este, los criminales. Los criminales. Los criminales encapuchados, a veces vestidos de policía michoacana, a veces vestidos de marina. La marina pasa. Y ahí matan a su hermano. Allí, en esa parte, matan a mi hermano. El 17 de diciembre levantan a mi papá de su propio domicilio, ellos todos vestidos. Después de la muerte de su hermano, después de que matan a su hermano, levantan a su padre. Levantan a mi padre. Hasta hoy en día, de mi padre no sabemos en dónde está. Estará vivo o estará muerto. Sabemos que están, que lo tienen, y sabemos que están porque hay personas que lo han visto. Elementos le hemos reiterado a la fiscalía, y la fiscalía hizo omisión en este caso. Y le digo, y lo vuelvo a decir al señor fiscal, que haga su deber, que no deje de, que no deje de, de que se impioren las cosas. La verdad, porque es lamentable, la gente se cansa. La gente va a, este, tomar otras medidas. Y la verdad, y no quiero que después diga que por qué. Señor Adrián López Solís, nos conocemos haciendo, este, puntos de negociación, de acomodar el, este, la región, pero desde cuando era secretario de, de seguridad. De gobierno. De gobierno, perdón. Y, pues, yo creo que nunca tomó cartas en el asunto, y por eso las cosas se fueron de esta manera. Yo no digo, este, otra cosa. ¿Usted cree que pueda surgir en un determinado momento, pues, grupos, o que se arme el pueblo o las comunidades para enfrentar a estos criminales? Claro que sí. ¿Cree que pueda surgir un allí? Claro que sí. Claro que sí. Este, el pueblo se cansa. De todo el atropello que le hagan, o que le hacen, el pueblo se cansa. Por eso, este. Si ustedes, las autoridades, no les hacen caso, no se hace justicia, ¿si están dispuestos a tomar las armas en un determinado momento? Pues, mire, cuando, eso sería, sería el último, el último punto de hacer las cosas. La verdad. Por lo mientras confía en las autoridades. Pero, hemos estado insistiendo con las autoridades que haga su deber, porque las autoridades tienen su deber que hacerlas en toda la región, en todos los rincones del Estado, de que haiga justicia. Don Antioquo, ¿cuáles son los principales intereses de este grupo criminal o de estos criminales para que, para correrlos, para, valga, hasta matarlos o hacer lo que hacen en contra de ustedes y de otra familia por allí también, como es la de Semeí Verdea? Bueno, lamentablemente, no hay región más rica en materia, en recursos naturales como esta región. Hablemos de minería, hablemos de los litorales, hablemos de la madera, hablemos del espacio que tiene, para todo es productivo, para todo es que se presta. Ellos lo que luchan es el poder, es tener el control de la región, tener el control territorial de esta parte. Equivocados están, la verdad, porque ni son comuneros. Son vecinos, que no saben ni siquiera un estatuto comunal como rige. Ni son, ni son, ni gente que se invitan a las asambleas para ese asunto, para tratar un tema de, de, de la comunalidad, de la parte comunal. Eso es el, eso es el asunto que, este, estamos viendo. Y la verdad, y lamentablemente, se va a dar el caso. Se va a dar el caso. Entonces, ¿cree que las drogas y el, las minas, en este caso, el trasiego de drogas por el mar, sean los principales intereses? La playa y las minas? Claro, muy bien claro nos, este, lo tenemos. El trasiego de droga por, los lanchazos por, por la parte litoral. La minera, los bancos mineros que están por la sierra. Este, el terreno que tienen las tierras, que allá, este, son diferentes que las de aquí. Pero es el, es el territorio que se pelea. Pero nosotros somos nativos de allí. Nosotros nacimos de allí, nosotros no los trajeron de otro lado. Ellos son traídos de otros, de otros lados, de otros municipios, de otros entornos. Ustedes defenderán y seguirán defendiendo lo que es suyo, lo que les pertenece. La verdad, hasta donde el momento, el destino nos marque. Defenderemos el territorio comunal. Y prueba de ello, lo voy a decir de esta manera. Si al gobierno, todavía le doy prudencia al gobierno, que por alguna cosa, que por el coronavirus y que las cosas que están, no pueda operar, no pueda hacer las cosas, que no las haga, que lo haga en su momento. Pero si no lo hace, nosotros también somos gente que sentimos, gente que sufrimos, gente que lamentamos, gente que también nos movemos. Pero se los voy a, después le haré llegar el mensaje al gobierno del estado, que es el principal, la principal instancia para que esto fije en nuestra región, en nuestra comunidad. Y más que nada, en la comunidad indígena de Pómaro. En la comunidad indígena de Pómaro hay derechosos para las tierras de Pómaro, derechosos para el territorio de Pómaro, que contamos con un certificado comunal firmado por un presidente de la república. Eso es lo que nosotros tenemos. Y vaya, los que nos atacan no son, no son, no son, este, comuneros. Eso es el asunto, mi querido auditorio. La verdad, este... Es preocupante, don Antioquo, de verdad, que por valga, por playa, por parte del mar para el trasiego de la droga, por minas, por cuestiones materiales en sí, asesinen, secuestren y hagan lo que quieran en la región. Que los intereses sean esos. Porque, pues, de allí son intereses financieros. De verdad, es preocupante lo que nos está comentando. Y le quiero comentar, querido auditorio, le quiero comentar a ver si por allí nos ayuda a producción. Mire, le acabo, estamos intentando, desde hace ya, pues, rato, desde el inicio prácticamente de la entrevista con don Antioquo, más de 15 minutos en sí, este, hablar con el diputado Paco Huacuz. Le mandamos mensajes, allí nomás los ve, los está viendo, pero no nos contesta, ni nos ha contestado las llamadas, ni mensajes. Y lo digo así, el diputado Paco Huacuz no nos contesta. Le estamos, le mando, aquí está el, este, el, valga los mensajes, bueno, no se cansa, obviamente, a ver ahí por el, la distancia en sí, pero, eh, aquí están los mensajes. Le pido de favor al, el diputado, si nos puede contestar la llamada. Y le digo que estamos incluso en vivo, que estamos en vivo en sí. No nos contestó, no nos contestó, está el diputado Paco Huacuz. Pero bueno, una lástima, una pena, de verdad. Y, y qué mal, de verdad, este, que, pues, un diputado, un representante en un determinado momento del pueblo, y lo digo así, que en este caso es del Partido del Trabajo, pues, esté operando, y dicho, así lo estamos escuchando, usted lo escuchó, querido Vitorio, de voz de don Antíoco, quien es habitante allá de la comunidad de, de Pómago, de esta comunidad perteneciente al municipio de Aquila. No se vale, de verdad, no se vale. Pero, en fin, así las cosas. Este grupo que tiene a los habitantes, híjole, pues, como usted lo ha visto, los secuestran, extorsionan, asesinan, los despojan, porque les quitan sus propiedades, los corren, sí, de sus lugares, de origen. Y ahí está, el padre de don Antíoco, ahorita secuestrado, de acuerdo a lo que nos está informando don Antíoco, por este grupo de hombres armados. Sí, y también a la madre de Semi, también la tienen secuestrada. Y una pena, querido Vitorio, es una pena, lo que nos está diciendo, imagínense nada más, lo que nos acaba de decir don Antíoco, que cuando el diputado federal, cuando el diputado Paco Huacuz, va a la zona, va a esa región, lo escolten hombres armados de este, de estos criminales. Sean los que le dan seguridad. Pero bueno. Don Antíoco, algo más que agregar. Pues la verdad, este, mi Paco, pues, hemos exhortado ya el asunto, hemos externado el asunto, nada más. Ojalá sea la justicia. Ojalá que el gobierno, la verdad, ya ponga, este, un alto hasta allí. Tanto la Marina, que no se esté haciendo de la vista gorda, que dicen que pasan por donde tienen las barricadas, los del Pichilinguillo, y dicen, no los podemos desarmar, porque no tenemos una orden. Es gente que tiene orden de aprehensión, que no se haga de la vista gorda. Es gente que tiene, este, delitos contra la ley. Es gente que tiene, y los ven capuchados, los ven mismos vestidos de Marina, y usurpando a la autoridad. Yo creo que no se vale. Marina de Tupitina. Les ruego la verdad, ustedes son, este, gente especializada para el combate de la delincuencia en este asunto. o ver, ustedes son, es la, la parte que del gobierno que más contábamos, pero la verdad, hasta ahorita, no se vale que, que pasen por allí y se estén haciendo, este, de la vista gorda, que no ven nada, que no, 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 no ven nada y se encuentran con ellos y que no hay ningún problema, que son usos y costumbres. Quiero aclarar que en Pómaro no existe esos usos y costumbres de que estén matando a los comuneros y de que tenga gente irregular, gente armada. La verdad. Esto es lo que puedo agregar mi querido Paco, este, mi querido José, aquí en ese asunto. Los usos y costumbres, en las usos, los usos y costumbres no van los secuestros. No. No van los asesinatos. No van los muertos, no van las desapariciones, no van. No van los castigos como los que luego, y según una ocasión por allí, llama encadenar a personas en el sol, en la plaza allí, jamás, jamás la verdad, y mucho menos en Pómaro, mucho menos en Pómaro. Yo la verdad, respeto a la comunidad indígena de Ostula, la de Coire, la de Pómaro, nos respetamos los usos y costumbres que tenemos en cada una de las comunidades, pero en Pómaro no existe eso, que se les quede bien claro. Don Anteoco. Gracias, gracias mi querido auditorio, este, que me hayan dado la oportunidad y ojalá que el gobierno federal y el gobierno estatal ponga cartas en el asunto. Le agradecemos, le agradecemos de verdad a Don Anteoco, a Don Anteoco Calvillo García por haber aceptado la invitación y hablarnos de esos temas de verdad preocupantes que se registran allá en esta zona de la costa michoacana en el municipio de Aquila, donde opera, como se lo hemos informado de manera constante, pues un grupo de presuntos criminales que andan armados, que andan armados, que secuestran, extorsionan, asesinan y hacen lo que quieren. Despojan de sus propiedades a muchos de los habitantes y luego, bueno, los corren incluso de allá. Pero en fin, así las cosas. Y que, como usted lo escuchó, los principales intereses son las minas y el mar. Esa zona del mar para el trasiego de droga. Además, de las maderas que nos comentaba don Antioco, luego los principales que yo así lo veo, es, sí, las minas y el mar. La playa del lugar. Pero en fin.